Aquí la comunidad nos hemos reunido y hemos decidido pagarle a este caballero el día para que recoja el escombro y el polvo porque desafortunadamente este polvo es el que más contamina el ambiente y por enfermedades y esas cosas pues queremos curarnos literalmente de salud. Este aporte que nosotros estamos haciendo es para o porque no tenemos quien nos recoja esto entonces los vecinos han decidido colaborar y los motorratones también han decidido colaborar para barrer esta calle y curarnos aquí en salud de todo esto. La señora de las hierbas también nos está colaborando para pagarle a esta persona para hacer este trabajo.